Venga algo de Splatoon, con que salgo de Splatoon, yo feliz, yo feliz con que salgo de Splatoon La cara del orden, venga la cara del orden, estoy nervioso la verdad Oh shit, ojo empezamos fuerte, o sea, ahí está, no mames, ay dios, empiezo con la cara del orden Ah, no mames, no me lo esperaba Oh shit Ok, ese robot que, todo blanco literal Shit No esperaba que empezaran con esto, pensé que lo manejaba para el final ¿Qué es eso negro? What the fuck Se ve como cosas tecnológicas, ¿no? O sea, también el, como Ok, toda la tinta blanca What the fuck ¿Qué pedo co-? La música, todo está muy raro What the fuck La, 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 la DJ esta, la, la zombie, no, no jodas Ah, sí, cierto, esa cosa es como el robot de perlita What the fuck Ok Ah, qué hermosa está, weón Eso, ok Carajo Carajo Que, no estoy Ojo, ahí está perlita, chiquita ¿Qué mierda es eso? Flash de mails What the fuck ¿Qué? Shit, ¿qué supone que son esas cosas? No Dios, no, no, no entendí nada Ayuda Voy a verme como mil veces este trailer Carajo What the fuck Pase de expansión de Splatoon 3, ve nomás eso Dios Esto va a ser a nivel de octo expansión Es que esto Dios Ok Esto va atrastado A ver Vamos a, vamos a verlo otra vez Todo lo demás del direct Me da igual ya Sinceramente A ver, vamos a regresar De tantito A ver, espérame Es que esto Shit, es que Es que, que es nada Es que soy como casa tecnología Como píxeles y tal Y también estas cosas Que no tengo idea De qué coño sean Y por lo Perlita va a estar toda la partida Acompañándonos En forma de robot Eso es bueno, la verdad Oh shit Es que esto No me lo esperaba Güey La zombie esta Joder Es que esto Está muy raro Wow No tengo palabras Es que esto Nada de esto Me hace sentido Esto se ve demasiado épico Esto va a ser genial Es que esto va a ser genial Vamos a ver Como cosas de Venom Algo así En algunas partes Ahora sí está bien Es que el audio estaba mal Hace rato Qué raro que iniciaran Con Splatoon 3 O sea Se va a hacer muy raro Oh Venomás Qué imagina Oh Joder Dios La torre del orden Ok Eso era Dios ¿Cuándo sale? Van a dar fecha Primavera de 2024 No Ya Sáquenlo Ya Sáquenlo Por favor Es que ya Es que ya no me interesa nada No hay nada que puedan anunciar Así Nada Nada Me da igual todo Ya salió esto Esto venía Ojo Otro Mario vs Donkey Mario Está bien Nunca fui fan De estos juegos Bueno me gustaron Pero no No sé No tanto Con sus ojos Con sus ojos El premio Donkey Kong Ha perdido Todos los juegos de Mario De la fábrica Y es Muy bonito ¿Pero es un remake O es un nuevo juego? Ah creo que es un nuevo juego Está bien la verdad Mario no puede saltar Irónico Que raro es verdad Como villano En esta versión mejorada del juego Entonces ¿Es un remake? Mario vs Donkey Kong Launches en Nintendo Switch En febrero de 16 Ven está bien Pero Ay ahorita voy a ver Otro trailer de Splatoon Ahorita voy a ver El trailer de Splatoon Veón Ah si Lo de Mario RPG Dios Que hermoso se ve Ay Dios Es que se ve Súper Súper gordito Súper Me encanta este estilo Las animaciones Y todo Este es un juegazo Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para el juego rítmico Trombone Jam ¡Qué maldita este juego! Sí, este juego ya lo había visto antes ¡Qué maldita! Ok, bueno, al menos utilizan los Joy-Cons Hay pocos juegos que los aprovechan realmente Supo que está bien eso ¡Contra! ¡No! ¡No jodas! Ok, esto sí me interesa Ese es el primero, ¿no? Este es muy bonito ¡Ah, no! ¡El contra es God! ¡No jodas! ¡Este lo quiero jugar! ¡Qué nostalgia me dio! Ok ¡No, contra es God! ¿Las cuatro personas? ¡No! ¡Este me lo voy a jugar! ¡No! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡Este juego sí me lo voy a comprar! ¡Ojo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué bonito! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! Ajá ¡Ojo! 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 ¡Este juego sí me lo voy a jugar! Jamás podré ir ahí Pero... ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! Ok, esto está muy bien Ojalá algún día en la vida poder ir Pero... ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! Ok, bueno, está bien ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¿No se explotan? ¡Ah! 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 ¡Este juego sí me lo voy a jugar! ¡No soy fan de esto! ¡Es como el Mario 35 y el Tetris 99! ¿Verdad? ¡Ping! ¡Está bien! para un boost de velocidad temprano. También puedes colectar super-sparks, que aparecen cuando las máquinas coliden, para aumentar a un camino especial llamado The Skyway. Es tu mejor oportunidad de porcentar a tus rivales y de saltar a una posición más alta. El objetivo completo es que unirte las opciones cosmeticas para tu máquina. Por un segundo pensé que necesitarían un remake, o incluso un nuevo F-Zero o algo así. Pero pues esto está bien supongo. 99 jugadores, 1 ganador. Es hora de correr tu camino a primer lugar. Porque F-Zero 99 será disponible exclusivamente para los líderes de Nintendo Switch online brevemente después de esta presentación. Ojo, voy a poder jugar ahorita. ¡Ay, Dios! ¡No! No, esto va a ser... No soy... No soy fan de esto, la verdad. O sea, a ver... No sé, qué vergüenza jugarlo con alguien y hacer ese tipo de poses y tal. Ah, cierto, lo del DLC de Mario Kart. ¡Ojo! Venga, a ver... Me encanta esta pista. Estos personajes también están añadidos en Wave 6. Desde Mario Kart Double Dash... ¡Diddy Kong! Desde Mario Kart Wii... ¡Funky Kong! Ok. Y desde Mario Kart Tour... ¡Pauline! No sé dónde había visto, pero sí habían dicho que iba a salir. Y también... ¡Pichet! ¿Pichet? ¿En serio? ¿De todos los personajes que van a ganar a Pichet? ¿En serio? ¿Pichet? Es... ¡Pich! Pero... No, no, en serio. ¿En serio Pichet? ¿Neta fue Pichet el último personaje? Bueno, no sé si el último. Pero... ¡Pichet! ¿En serio? ¡Ojo! 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 ¡Esto está bonito! No me gustó eso de Pichet... ¿Amongas? ¿Neta? ¿Neta algo de Amongas? ¿Amongas 2 o qué chingados? ¿Ok? ¿Van a aterrizar los Amongas por fin o algo así? ¿Es Amongas 2 o algo así? ¿En serio? ¿Amongas modo historia? ¿Estás bien? ¡Qué mamada! ¿Neta? ¡Wow! ah no más un nuevo mapa ok yo busqué sacar a mongas 2 alguna cosa así pero está bien no sé jugamos gas no más en 2020 y ya está pues está bien supongo para quienes siguen jugando a mongas en serio es por último anuncio de la monga de un puto mapa de a monga y mamada último anuncio fue a mongas o sea pudiera mejor el inicio no sé y al final lo de splatoon no no sé es raro el mario wonder es muchísimas ganas este no tanto bueno rpg también es muy god esto no me gustó que fuera pichet o sea pichet puedes meter mil personajes y metes a pichet pero este juego también te hago de él y también el de pitch hay muchos juegos de mario o sea hay demasiado y esto es lo mejor no es después fue lo mejor del directo lo mejor fue al inicio ok ya bueno no 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 se despidieron con a mongas gracias a dios a ver qué fue que va a ser lo último o todo cosa de mario pero qué podría hacer y por un segundo pensé que iba a ser mario odyssey 2 alguna cosa así ok el paper mario de 64 de la 64 un remake es el 64 verdad o es el no 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 es el otro él en la puerta milenaria ok bueno a ver esto es un juegazo este es un juegazo un remake de este juego no está nada mal la verdad y esa buena sesión es de mario rpg bueno es hubiera sido más lo que siguieran con el paper mario de 64 no o sea si se hizo en el rpg que fue el primero porque no sé con el segundo que es paper mario o podrán incluso en un paquete no el paper mario de 64 y este juego pero bueno igual este juego es el mejor paper mario es un puto juegazo pero no sé no sé no está raro que lo hayan dejado para el final bueno a ver tío está bien pero a fin de cuentas es un remaster un remake pero triste que genial era cuando no les restringían que no pude que pudieran utilizar cualquier personaje o sea de crear personajes nuevos todos únicos con ropa única y tal bueno que no quitaron eso bueno si lo quitaron será quitarle la vida al juego así cierta la relación de pitch con esta máquina venga ahí está bien está muy bien como que inició muy fuerte y no sé normalmente se despiden con con algo súper grande y esta vez está bien eso es un juegazo el la puerta milenaria pero a ver es un remake así que no sé creo que hubo mejores cosas en este direct como no sé este como para que terminaran con eso no no sé me dejó un sabor amargo la verdad el final no lo sé y luego el último anuncio fue a mongas no sé inicio muy fuerte lo mejor sin duda alguna fue lo de splatoon es que fue lo mejor por mucho ahorita voy a verlo varias veces ese maldito tráiler pero bueno de momento adiós adiós Gracias por ver el video.